Hola, muy buenas chicos, estamos con Alberto Hilario, que ha quedado segundo en el Nacional de España. En primer lugar, enhorabuena, y cuéntanos un poco sobre el torneo. Pues las rondas han sido bastante variadas. La primera ronda jugué contra una Salaman Gray, que gané, de hecho era muy simpático. La segunda ronda jugué contra una Danger Burning Abyss Orcus, que no sabía lo que era la primera partida, le dio una Smile y me ganó y la remonté a la siguiente. La siguiente jugué contra War Dragon, la siguiente contra Sky Striker Mina, que empaté. Empaté una y perdí una, las demás me gané, ¿vale? Esta empaté. La quinta partida jugué contra otra Salaman Gray, que gané. Sexta ronda jugué contra Orcus, que era Gita, que gané. Séptima ronda jugué contra Salaman Gray, que gané. Y la última ronda jugué contra el campeón Víctor Suizo, que me aseguro que jugaba Sky Striker Mina, que me ganó. Que el chico es muy simpático, jugaba muy bien y robó como Dios. En el top, el primer match, pensaba que jugaba contra Pnum, jugué contra Salaman Gray, que gané. Está en el streaming. En el top 10 es contra el querido Julio. ¿Qué te ha ganado con la Super Bowl? Y como me ha ganado a mí en la final, es una de las ganas tomar. En el top 8 jugué contra Salaman Gray, que gané. El chico también es muy bueno, la verdad es que sufrí y sufrí. En el top 4 contra Dungeon Thunder, que gané. La primera ganó él, la segunda yo, la tercera me dirigí un poco. Y yo me robé una Hunt Trap dejada y la cera, que gané. Y en la final me ganó Eike, vamos 1-1 y tiempo y Super Bowl. Porque estábamos cerca de uno, Super Bowl y me pegó y ganó. Juego muy bien, Eike le doy menos enhorabuena porque era el primero aún así, ¿vale? Yo hice algún bistec, pero también está bien, ganó, juego muy bien. Totalmente merecido. Vale, pues va. Y eso, con todas las rondas, ahora os he dicho en el profile, ¿vale? Pero llevo bastante diferente a las almas gris comunes, ¿vale? Y bueno, pasada al profile. Monstruos llevo Ladybug, ¿vale? No llevo Bufferro, porque en una entrevista que me hace ya explico que el Bufferro son los buenos si te robas muchos tibersos. O si te robas un tiberso que no se haga cera. Entonces, cuando haces el efecto y te sale bien y empiezas tú, es que vas a ganar. Y cuando no, es una norma suma muy mala, ¿vale? Entonces, mi opinión es que el debug suficiente. Si plega cera es la mejor carta de mazo. Dos spinning. No llevo tres porque no quiero robármelo mucho, no quiero robarme dos y con uno suficiente. Y tampoco es que uses muchísimos efectos. Está bien para hacer rangos tres y tal, pero con dos es más que suficiente. Como ha limitado de Bug, he aumentado los zorros, que llevaba tres. O sea, he llevado dos, ahora llevo tres. Es una de las mejores normas sumas junto con esto o esto. Y nada más que decir, se quita Fruitgate, se ayuda mucho. Si no hay monstruos de ninguno, contra la Burmina y un poco más. Es un muy buen monstruo. Luego, llevo un pavo. Y lo que cambio de los demás jugadores es que llevo dos Jack Jaguar. El halcón me parece una mierda, sinceramente. El turno uno, si te lo robas, es malo. Sin embargo, el Jaguar, si te lo robas solo, hace link dos. Si te lo robas con una gacela, siempre a veces le duele. Siempre. Incluso tú eres counter si ya tienes spin. Siempre. O Rager, tú eres. Eso fomenta mucho mejor el ganar contra el matchup de True Draco. Que yo le tenía bastante miedo. Y... Ah, no, perdón. Una Salma Gris de la ronda juega True Draco, perdón. Fijo que no sé qué ronda. Pero una Salma Gris no y una True Draco. Total, que... Y luego yo dos, porque además de que es muy bueno y siempre... Si te lo robas, esto es muy bueno. Kaled, Crow. Aparte de Kaled, Crow, The Sears, que ahora veréis. Entonces, decidí a aumentar a dos y a mejores decisiones. Contra Iker la primera partida, removidos con la The Sears y conseguí ganar, porque no salió muy bien a Iker. No... Esto contra Salma Gris y normas de debug, ¿vale? Luego handtraps, ¿vale? Llevo bastantes. Tres Phantasmade. Tres Vader. Tres Ashes. Tres Ogres. Y esto iba a enseñar en trampa, pero la vez se considera una handtraps tres infermales, ¿vale? Llevo quince handtraps, que en verdad son doce, más esto que me lo van a robar. Quince handtraps, Orcus, Orcus Danger está muy fuerte, ¿vale? Sobre todo cuando he jugado con Trickstar y Gage, ¿vale? Entonces, es necesario, si o si, robarte dos handtraps. Si no, aunque tengas un As, no es suficiente, un Vader no es suficiente. Y si abren de delfín, menos aún. Seguramente pierdas aún teniendo dos. Entonces, es más que si hay número de handtraps. Y la idea de llevar muchas handtraps es que, con una mínima jugada de baiteo, si alguna vez giles, puedo robar dos cartas y puedo dejar muchas negaciones, ¿vale? Entonces, la idea es tener muchas negaciones en mano y que nosotros nos juegue teniendo lo mínimo de monstruos, ¿vale? Por eso aumente esto. No llevo D.Crow porque vi más, las ogreras vi más flexibles contra Draco, ya digo. D.Crow es un específico. D.Crow muy específico, menos match y Orcus le hace daño, pero la ore no, pero es que los otros match-up te los mejora mucho. Es que el Strayer iban a haber muchas y decidí meter a sobre. Además, son nivel 3, está bien. Magias también lo llevo diferente. Llevo Santuario, es obligatorio. Tres círculos, obligatorio. Tres círculos, más o menos estándar, ¿vale? Aunque algunos no la lleven. Yo, es muy buena carta, sobre todo. Hace de D.Crow si sale primero a Orcus y encima no puede jugar en un bicho, ¿sabes lo mismo? Es muy bueno y además es reactiva si sale el segundo. Al monstruo de Orcus que es una mitilla sin boca. Está muy bien. Y además, para la carta no sabes tú. Y luego, 3 de 6. Vengo ahora mismo a verificar que esto es un buen profile, ¿vale? Ya podéis ir viendo. Julio de Unite de Cosmo confirma que es un buen profile. No llevo más magias, ¿vale? Eso es lo diferente. No llevo la Fusion Fire, me parece mala. Solo me parece buena contra Salman Grey, contra todo lo demás, me parece mala. De hecho, me han metido este torneo 4 o 5 Fusion Fire y he ganado igual esa partida. O sea, si juegas alrededor es muy fácil. Y la win no la llevo porque me parece buena, solo se tienen muchos bichos. Como un buferro. La Sine and Mining. No, la win, la win. Ah, vale, la win. La que revive monstruos. Sí. Y la Sine and Mining me parece muy mala. Si sale segundo, puede tirarte ass, puede tirarte un countercephra, la peinlum esta nueva. Puede negártelo, puede tirarte con el negador de magias, la Orcus con la mágica, la trampa que niega. Y es un menos 2 directo. A no ser que tengas Garcela y ahora has descartado un Tiversion. La mano muy específica. Y saliendo primero es buena, pero es un win mode. Quiero decir, si ya tienes dos monstruos, nivel 3, haces el carro y tal. Yo prefiero llevar negaciones y si me paga la jugada, tener negaciones y que el otro no juegue. Y luego recuperar y a la hora de ganar, ¿sabes lo que quiero decir? Y además esto penaliza mucho menos un Ash. Porque si activo esto y me llevo un Ash, es uno por uno. A diferencia de los AIM en Mining. Y esta carta no me puede retirar nada malo. O puede retirar los dos Jaguars, pero es muy difícil. Porque lo único malo sería esto o esto. Que llevo uno. Porque del counter llevo dos. Vale, llevo dos por la de Sires y porque si salgo yo lo quiero ver. Entonces la de Sires, realmente sea una de Sires muy mala si me retira todo esto. Y los dos Jaguars. Y los dos Jaguars. Porque si me retira todo esto y me roba negaciones. Vale, el counter es mejor, pero una negación seguramente con la set up normal que se apadre. Seguramente ganaré la partida uno si salgo yo. Y saliendo segundo esta carta es muy buena porque te da dos cartas si no la niegan. Y si no la niegan te da dos cartas, te da cartas para jugar e intentar remar la partida y remontarse. Entonces, me parece que este es el ratio correcto. Y esto, esta carta literalmente aquí pone roba dos cartas. No va a ser... Las diez cartas que retiran, esas cartas nunca las has tenido. Jamás me han importado. La que más me ha importado ha sido la partida de Ike y he ganado la partida. Es que pone dos cartas literalmente, roba dos cartas. No, es muy buena. Esto es el main deck, llevo 40. Se puede decir que es estándar, lo único que no es estándar es el deck building. Separado de mi novia, saludos a mi novia que lo ha sido mucho. Luego el extra deck, el extra deck sigue súper estándar. Tres dice fogata, tres robos, dos hideo. Super estándar, necesario. Luego una gita, un fénix y un borrelou. En el testeo quise probar mi un girsu, pero al final jugué borrelou. Pensé que borrelou era mejor y ya está, simplemente. Y luego de Xyz, llevé solo uno de estos. Quería meterse uno, pero no encontré sitio. Baguska y Dueler. Pensé en jugar dos Dueler, pero Baguska contra penulú era muy bueno. Y juego uno y uno, sin más. Elige Skalbahar y ya está. Y la fusión para super poli de Xyz, que le llevo esta de base. ¿Vale? Súper estándar, ¿vale? No tiene nada que ver. Y luego, en cuanto al Xyz, la mejor carta del Xyz, gracias a Alex, que está aquí detrás. Me han dado la mitad del torneo, literalmente me ha dado mi top 16, no, mi top 32, mi top 8. O sea, es que me ha dado mucho. Top 4 he ganado con esto, top 8 he ganado con esto. Contra Ike le he metido esto, y casi gano si no fuera por los turnos y por la super poli de Ike. Ha sido la mejor carta del torneo. Durante el torneo, cada vez que uno se llama Great, llegaba a hacer el estadio, le metía un gama y se acababa la partida. Si no se acababa la partida, rimaba un poquito y se acababa la partida. Es demasiado bueno. Luego, contra Orkut, no te lo quita el refín, no sé cómo escale. Contra Pendulum, vale, Trumite, le quitas, le digas el efecto y tú se lo partes, que duele un montón. Y no se queda el bicho en el campo. Quiero decir, ha sido la mejor carta del Xyz, sin duda. Luego, 3 Pankratops, muy necesario de ultimeta. Pendulum, cuando voy segundo, de out a Goriath. Mirror Match, cuando voy segundo, también están bien. Muy buena carta Pankratops, muy versátil. Luego, 2 Super Poli y Venom. Que lo llevé en el SIDE solo por Orkut y Danger Thunder. Y pensé en Pendulum, pero luego me dijeron que era mala. No he jugado contra ninguna Pendulum, así que no lo sé. Y esto, 2 Super Poli y estándar, vale. Si la ponen a 3, pues jugaré 3. Y luego, 3 Twin. Estándar también, la Mina, esta baraja nueva de Burr y otras cosas. Y luego esto, que no sé si lo ha llevado más gente, pero me faltaban dos juegos en el SIDE. Y quería así de contra Mina. Pero es que también quería algo que fuera versátil. Y esto es versátil contra Sky Striker, Pendulum, True Draco. Incluso contra Zombies, que pensé en la jugada de Mundo Zombies y Rivalry. Se activa Mundo Zombies y se te da Rivalry. Cuando entra en Drawface iba, antes de que este sea stand-by, le tiro esto al campo. No se revive a Balladrock y la Rivalry no te afecta porque el juego es diversos todo. Entonces te has quitado el Balladrock, el Mundo Zombies y la Rivalry con una carta. Si alguien jugaba a Zombies, sea muy buena carta. También, de SIDE. Para los típicos random de matchups. Y ya está. Esto es el Pro Fight. Pues muchas gracias. ¿Algún agradecimiento? Sí. Agradecimientos a los sponsors, TCG. También a mi equipo, a Gita, que ha quedado tercero. A Dan, que ha quedado top32. Muchas gracias por ayudarme a montar el mazo y a testear. Gracias a Alex. También. Me ha ayudado a montar mucho el mazo, a testear, a hacer jugadas en mi romance. Me ha ayudado mucho. Hubo un problema en una ronda en un deck check y me trajo cartas que me faltaban. Me ha ayudado un montón. Una pack de fundas nuevo. Gracias a Alex. Me ha ayudado al torneo. Saludos a mi novia, que la quiero mucho. Se está viendo este video en algún momento. Saludos. Saludos a Sergio también, de Valencia. Que está aquí. Juto Calvo for the win. Saludos también. Y saludos a toda la gente de Valencia, a toda la gente que me ha ayudado. Saludos a Vigita también, que pobrecillo se ha quedado fuera de top32. Saludos a Vigita también, y un poco más. Pues nada, enhorabuena por el resultado y esperamos verte en futuros tops. Te espero. Hasta luego. En Barcelona voy a jugar. Estamos en nuestra ciudad. Cada noche me iré a rezar por no robar tres Gugelman. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!